Un poco de amor y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, va tocando a diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, rígamos ahora Un poco de amor y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, va tocando a diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, rígamos ahora Un poco de amor y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Para todo el sureste ¡Turo Salón! ¡Máster! ¡Máster! ¡Muancho! Pero enseguidita ¡Vámonos! Esta navidad es verdad Que no me las voy a perder yo Lelolay, lelolay, lelolay En todos los hogares ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara pa' celebrar los alegres días Vete encillando la yegua, mi compa, y que nos vamos ya Prepárense la parranda, que se acerca la Navidad Prepárense la parranda, que se acerca la Navidad Vámonos pa' el campo, mi compa, pero enseguidita vámonos Que esta Navidad es de verdad, que no me las voy a perder yo Vámonos pa' el campo, mi compa, pero enseguidita vámonos Que esta Navidad es de verdad, que no me las voy a perder yo Lelolay, lelolay, lelolay En todos los hogares ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara pa' celebrar los alegres días Vete encillando la yegua, mi compa, y que nos vamos ya Prepárense la parranda, que se acerca la Navidad Prepárense la parranda, que se acerca la Navidad Y este mamito, que lo tocamos Ahora Sub, sub, sub Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si tú querías subir, toma swing ¡Fuego! Por el camino voy cantando y mi burrito va trotando Por el camino voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Dupi, 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 dupi Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Dupi, 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 dupi Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Ivancito, envíame un mensajito Vaya mayoceres, ¡sansícame! ¡Vaya mayoceno! ¡Qué buena esta noche buena, qué buena esta noche buena! ¡Qué buena esta noche buena, qué buena esta noche buena! Vino con sabor de uva, bastante cita de España Dulce, mela o de caña, y puñuelos de mi casa Rico pavo mexicano, un vino tinto de azaño Con un bacalao noruego, y brindando luego, luego ¡Qué buena esta noche buena, qué buena esta noche buena! ¡Qué buena esta noche buena, qué buena esta noche buena! Vino con sabor de uva, bastante cita de España Dulce, mela o de caña, y puñuelos de mi casa Cuñuelos de mi casa, rico pavo mexicano Un vino tinto de azaño, con un bacalao noruego Y brindando luego, luego ¡Qué buena esta noche buena, qué buena esta noche buena! ¡Qué buena esta noche buena, qué buena esta noche buena! ¡Qué buena esta noche buena, qué buena esta noche buena! La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina Sus cabellos, sus cabellos de oro, y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido Que ven y beben y vuelven a beber Los peces en el río, por ver a Dios nacer La Virgen lava el rey, la Virgen lava pañales Y los tiende en el río, los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben, por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río, por ver a Dios nacido Y ahora todos, con las manos arriba y aplaudiendo Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos a todos felicidades Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos a todos felicidades Esta Navidad, hacer cumbia está cayendo Va a alegrar tu fiesta y te la pases bailando Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos a todos felicidades Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos a todos felicidades Santa Dios ya viene, el año viejo se va Y en el año nuevo, te deseamos felicidad Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos a todos felicidades Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos a todos felicidades En esta Navidad, a toda nuestra gente máster que viviera Les deseamos felicidad Y que en esta Navidad, la paz, la alegría Y la luz de la esperanza reine en nuestros corazones Y recibamos este año nuevo con mucha alegría ¡Más de tu día! Navidad, 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 Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ey! ¡Apúrense todos! ¡Vamos a ver los regalos! ¡Apúrate Lalo! ¡Apúrate Rulo! ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Lo que pasa es que el Santa Cruz no me traigo ni siquiera a 120 manos para un puño, puño Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ey! Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Oye, loco! ¡Saca la galleta! Si tú querías swing ¡Toma swing! ¡Ahora! A todos los compañeros músicos, medios de comunicación A todos nuestros fieles seguidores Y a nuestras familias que siempre nos apoyan Master Cundia de José Juan Hernández ¡Te deseamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea tu amigo Mario Polo! ¡El cuidadito de los teclados! ¡Feliz Navidad! ¡Fuera! ¡Fuera manchita! ¡Fuera! 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 Un poco de amor y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, va buscando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Hay un joven joven, hay un viejo viejo Hay un joven viejo, hay un viejo joven Blanca las palomas, vuelan al compás Rogándole al cielo, nos manden la paz Un poco de amor y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Noche buena, año nuevo y navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año de felicidad! Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una bella Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una bella Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una bella Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Y esta es el favor ¡Feliz Navidad! ¡Ay, mamacita! ¡Y muébelo pa' allá! ¡Y muébelo pa' acá! ¡Vaya, y pa' acá! ¡Vaya, y pa' acá! ¡Y muébelo, que muébelo, que mueve la cadera! ¡Y mueve la cadera, la cadera, la cadera, la cadera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Vario Polo te saluda! ¡Ay, pero qué rico! ¡Feliz Navidad! 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 Dios quiera que el año nuevo me traiga felicidad Salud, dinero y amor con esas tres cosas no quiero más Dios quiera que el año nuevo me traiga felicidad Salud, dinero y amor con esas tres cosas no quiero más Dios quiera que el año nuevo me traiga felicidad Salud, dinero y amor con esas tres cosas no quiero más Dios quiera que el año nuevo me traiga felicidad Salud, dinero y amor con esas tres cosas no quiero más Un año más que se va Un año más que vivir Un año más que vendrá Quiera Dios que sea feliz Un año más que se va Un año más que vivir Un año más que vendrá Quiera Dios que sea feliz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Lindo se ve mi arbolito de Navidad Brinda Brinda calor a mi casa y a mi ciudad Brinda Desear con amor a la humanidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Lindo se ve mi arbolito de Navidad Brinda Feliz Navidad 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 Música ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los peor años de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los peor años de felicidad Y a seguir gozando en este dos mil diecinueve Ahora Sopo.F, la nueva clama A gozar en esta Navidad Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Un clarín que suena Va tocando Diana Regresa un soldado No será mañana Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Pítale, pítale, pítale Pítale Vámonos pa´l campo, mi compañero Pero en seguida Pero en seguida Vámonos Que estas Navidades Si es verdad Que no me las voy a perder yo Pítale, pítale, pítale y la Navidad ¡Pítale! Dile, pítale, pítale y la Navidad Pero enseguidita, vámonos, esta es la amistad, decía en verdad, que no me las voy a perder yo Vámonos pa' el campo, me rompan, pero enseguidita, vámonos, esta es la amistad, decía en verdad, que no me las voy a perder yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El estaditar para todos los jefes y todos los más, todo más! Por el camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su y de su ron, ropo pom pom, ropo pom pom La casa sucede a bellos girasones, taranjas y limas y limones, taranjas y limas y limones, taranjas y limas y limones Desde Veracruz venimos cantando y una posada venimos buscando La casa sucede a bellos girasones, taranjas y limas y limas y limones, taranjas y limas y limones, taranjas y limas y limones En su canto dijo, ya Cristo nació, ya Cristo nació, ya Cristo nació La casa sucede a bellos girasones, taranjas y limas y limas y limones, taranjas y limas y limas y limones, taranjas y limas y limas y limones En nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada Aquí no es mesur, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Que buena esta noche buena, que buena esta noche buena Vino con sabor de uva, bastante ciudad de España, dulce en vela o de caña Y buñuelos de mi casa, rico pago mexicano Y vino tinto de antaño, con robano de mi cuarto Y dulce mole poblano Que buena esta noche buena, que buena esta noche buena Que buena esta noche buena, que buena esta noche buena Llevo Santa Cruz, llego Santa Cruz, y muy triste estoy Porque no me ha traído el regalo que pedí ¡Feliz Navidad! Este año traeré muchísimos regalos para todos Y voy a gozar de este Veracruz Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Y a todos queremos desearles la mejor de las navidades Y un próspero año nuevo, de corazón de sus amigos Este es el puerto de Veracruz, Supergrupo F, la nueva flama de Sammy Sánchez Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Mira ya tuve, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Mira ya tuve, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Mira ya tuve, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Mira ya tuve, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Mira ya tuve, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Es el grupo F que trae alegría y felicidades con sus melodías. Mira ya tuve, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Mira ya tuve, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Las navidades llegaron ya. Y con ellas viene mi felicidad. Las navidades llegaron ya. Es tu roncito me voy a comprar. Las navidades llegaron ya. En la navidad voy a pachanquear. Las navidades llegaron ya. Y con mi familia voy a pachanquear. Y con mi familia voy a gozar. Y con mi familia voy a gozar. из, ay calma, bondad, en las almas, y el mundo se llena de ilusión. Oh, blanca Navidad, eres una sublime inspiración Para el mundo, tú eres paz, alegría, amor y bendición Tremenda tradición veracruzana, el viejo para que todos lo sigan bailando Desde Veracruz para el mundo, que nuestras tradiciones nunca se pierdan Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo Y ha dejado hijo, y ha dejado hijo para el año nuevo Ahí viene el viejo bailando en el alambre Ahí viene el viejo bailando en el alambre Porque el pobrecito, porque el pobrecito está muerto de hambre Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo Y ha dejado hijo, y ha dejado hijo para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque en esta noche, porque en esta noche Lo vuelve en ceniza Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Y ha dejado hijo, y ha dejado hijo para el año nuevo Andale, negro, no te dilates con la canasta de dos cacahuates Andale, negro, no te dilates con la canasta de dos cacahuates Entre los cintes y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones Andale, Marco, no te dilates con la canasta de dos cacahuates Entre los cintes y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones Anda tumbao, no te bilates, con la canasta de dos cacahuates. Entre con cintas y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones. Anda livequio, no te bilates, con la canasta de dos cacahuates. Entre con cintas y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones. Anda rodríguez, no te bilates, con la canasta de dos cacahuates. Entre con cintas y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones. Anda ya del, no te bilates, con la canasta de dos cacahuates. Entre porcintes y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones Ándale chivo, no te bilates, con la canasta de los cacahuates Entre porcintes y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones Ándale lobo, no te bilates, con la canasta de los cacahuates Entre porcintes y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones Ándale Sánchez, no te bilates, con la canasta de los cacahuates Entre porcintes y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones Yo quiero el palo, yo quiero el palo, pégame, pégame Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdes el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Más rápido, más rápido, eso Y a seguir gozando, con la flama, que enciende tus sentidos, Supergrupo F, la nueva flama De Veracruz, para el mundo Y esta Navidad en mi Veracruz va a ser candela Y si no tenemos la electricidad, prendemos la vela Y si no hay pa' Bito ni va a caer, hay para la cena Podemos poquito, bien hacia adicto, ella no se puede ¡A gozar de Veracruz para el mundo! Supergrupo F, la nueva flama ¡Hoye, pero ¿sabes con quién? ¡Con la dinastía! Esta Navidad en Fiberacruz va a ser candela Y si no tenemos electricidad prendemos la vela Y si no hay pavito ni bacalao hay para la cena Ponemos poquito de masadito en la noche buena De esta me levanto y le meto pecho a mi situación Pues no hay viento fuerte que nos destruya la tradición Apaga la planta para que escuches mi reventón Todo de la cruz a cantar el coro de esta canción Esta Navidad en Fiberacruz va a ser candela Y si no tenemos electricidad prendemos la vela Y si no hay pavito ni bacalao hay para la cena Ponemos poquito de masadito en la noche buena Siempre hacemos lo que queremos en la Navidad juntos celebramos Bailamos, gozamos, juntos bebemos Deja de vivir la vida que eso no podemos Pozole va a calao con ponche del día El viejo, la rama, la dinastía Van enciendo en el polio una mañana fría Porque no hay Navidad como la mía Armonía, paz y alegría Armonía, paz y alegría Navidad como la mía Si no hay luz usamos las pilas Y felices fiestas Que se la pasen muy bien y que no se pierdan las tradiciones La posada, la pillata, la rama El viejo Esta Navidad en mi Veracruz va a hacer candela Y si no tenemos electricidad prendemos la vela Y si no hay pavito ni bacalao hay para la cena Cogemos poquito de la sabiduría Esta noche fue el rey ¡Sabor! Yeah Y esta Navidad se vive y se goza mejor con la dinastía de la nueva flama La dinastía de los reggaeton kings Yeah Y suéltale puñado ¡Feliz Navidad!